Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con esta primera sesión, titulada 100 años de promesas incumplidas de la Constitución de 1917. En esta primera sesión vamos a discutir sobre las fortalezas, debilidades y retos al futuro de las disposiciones constitucionales mexicanas, que al crearse y posteriormente reformarse con sustancia y en muchas ocasiones han sido maravillosas en papel, pero que con el tiempo muchas se han convertido desgraciadamente en letra muerta. Cabe mencionar la gran aportación de la Constitución política al constitucionalismo universal, ya que fue la primera Constitución de la historia que incluyó los derechos sociales. Entonces debemos preguntarnos ahora si 100 años después, con tres días, después de la entrada en vigor, si estos derechos son cumplidos o son incumplidos. Y la verdad es que no puedo imaginar un mejor escenario que esta mañana tengamos aquí personalidades más idóneas y sea más propicio para hacer un balance a propósito del centenario de esta Constitución, para reflexionar acerca de estas promesas que han sido cumplidas o incumplidas. Gracias. Y para comenzar voy a dar la palabra al doctor Diego Valadez, por todos conocidos, licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es autor, coautor y coordinador de un gran número de publicaciones y tiene la palabra. 25 minutos, por favor. Muchas gracias, Marcela. Pongo a correr el cronómetro. Genial. Espero no rebasar la hora. Dos minutos. Bien, Alejandro, muchas gracias por darme esta gratísima oportunidad de estar contigo, con todos los colegas. Y en una ocasión como esta, muchas gracias también a mi director, Pedro Sarazar. Gracias al querido amigo Daniel Barceló, porque también a él debemos todos el haber estado convocado, convocados y el haber consolidado esta posibilidad de reunirnos. Gracias, Marcela, por darme la palabra. Y gracias a todos por permitirme unos minutos de su atención. Y comienzo haciendo una reflexión de carácter general. El hecho de que en esta prestigiosa universidad se convoque para analizar el centenario de la Constitución mexicana no deja de ser un compromiso para quienes trabajamos de derecho constitucional en México, pero no deja de ser también un elemento interesante en cuanto a que una Constitución de 100 años se convierte, con independencia de estar cerca o lejos de ella en cuanto a ser mexicano o no, se convierte en todo un laboratorio de cómo se procesa una Constitución en un espacio republicano y con altos niveles de inestabilidad política o de alternancia entre tensión e inestabilidad entre democracia y hegemonía. Desde el punto de vista de un objeto de estudio para cualquier constitucionalista, aunque no sea mexicano ni iberoamericano, para cualquier constitucionalista yo creo que puede ser un elemento interesante. La Constitución mexicana es, en el orden de las constituciones republicanas del mundo, la segunda más antigua. La primera es la estadounidense. En el orden general de las constituciones, yo he hecho la cuenta de siete, me decía mi querido amigo Héctor Fix Fierro que en el caso de la Constitución neerlandesa habría la duda de si fue nueva la Constitución de los años 80, del siglo XIX. La referencia que yo tomo es la de Países Bajos, 1815, sí, después en dos ocasiones profundamente reformada, pero entiendo que sigue siendo la misma, estoy en duda después del comentario de Héctor y lo verificaré. Pero en todo caso, de las ocho constituciones más antiguas que existen en este momento en el planeta, seis son o seis corresponden a sistemas monárquicos y solo dos a sistemas republicanos. ¿Qué ha pasado con la Constitución mexicana? Y me interesó mucho el planteamiento y la convocatoria para hablar de promesas incumplidas. Entiendo que promesas también pueden ser expectativas incumplidas. Bien, ya el gobernador Núñez nos anticipó algunos datos interesantes como el número de palabras, el número de reformas, efectivamente pasamos de 22 mil palabras a prácticamente 67 mil o casi 67 mil en 100 años. El volumen más importante en cuanto a crecimiento en el orden de palabras se ha dado en los últimos años. Las reformas, solamente las aplicadas o las adoptadas en el actual periodo de gobierno, que está en su cuarto año, han sido sin duda en el orden porcentual de las que mayor número de voces han aportado. Porque además de lo que nos dijo el gobernador Núñez, en cuanto a que los partidos de oposición exigían para llegar a los acuerdos, que el mayor número de palabras, vaya de detalles, quedaran en la norma constitucional para no exponerse después a una modificación por parte del partido hegemónico, luego cambió esta dinámica. Y fue el propio partido hegemónico que cuando dejó de serlo y pasó a ser minoritario, o a tener solo mayoría relativa, dijo no sea que las fuerzas asociadas de la oposición sean las que me cambien a mí en las reglas del juego. Y esto también operó cuando el Partido de Acción Nacional ocupó durante 12 años la presidencia de la República y también estuvo en relativa minoría en el Congreso. Ahora, hay algunos aspectos que vale la pena considerar. Sí, la forma prolífica nos dio el gobernador Núñez el detalle de la reforma en materia electoral. Quizá la que más artículos ha tocado en la Constitución ha sido la reforma concernida con el Estatuto de la Ciudad de México. Fueron 52 los preceptos modificados y aún así les faltaron porque dejaron en un par de ellos el concepto o la voz Distrito Federal. Aquí ya no se trata solo del problema de la negociación entre los partidos para hacer muy prolijas las reformas, sino de que tenemos una técnica de reforma constitucional que desde siempre ha sido muy defectuosa. Porque hemos buscado reformar. Al hacer una reforma, hemos buscado el impacto que tiene en todos los artículos y muchas veces hacemos reformas espejo. Por decir algo, si en el capítulo correspondiente al Poder Legislativo agregamos una función en la que también interviene el Presidente de la República, además de reformar la parte conducente al Congreso, lo hacemos en el capítulo correspondiente al Presidente para decir exactamente lo mismo. O si para la designación, por ejemplo, para la postulación de un ministro para la Corte, lo ponemos en el ámbito del Poder Judicial, la misma función o facultad la ponemos en el Poder Ejecutivo y, por supuesto, en el Poder Legislativo. Bastaría con decir que las ternas son propuestas por el Presidente y la designación es hecha por el Senado en un solo precepto, pero no lo ponemos en uno, lo ponemos en tres. Este ya no es solo el tema de la desconfianza, es un problema de técnica constitucional. Y sobre esto, Héctor Fix Fierro y yo hemos estado pensando en preparar lo que sería un manual de estilo para las reformas constitucionales que creo que pueden ayudar a los legisladores. Ahora, hay aspectos sintomáticos de nuestros procesos de reforma. Por ejemplo, en los periodos de mayor expansión económica del país, concretamente el que se dio entre 1934 y 1982, que el país estuvo creciendo a más del 5%, solo se produjeron 78 decretos de reforma. Cuando cae la producción, cuando cae el crecimiento, en algunos casos hasta tenerlo negativo, en los últimos, en 32 años, o sea, en 48 de expansión, tuvimos 78 reformas. En 32 años de crecimiento muy exiguo, tuvimos 127 decretos, o sea, casi el doble. ¿Qué quiere decir? Que también a través de la reforma constitucional se buscó una especie de sucedáneo para compensar, y aquí entra el tema de las expectativas defraudadas, para compensar esas expectativas defraudadas. De suerte que la Constitución comenzó a utilizarse como una especie de mecanismo de compensación frente a las insatisfacciones producidas por una economía en contracción. ¿Y a qué llevó esto? A que la Constitución fuera utilizada para lo que no es una norma. Una norma prescribe el deber ser, y aquí, en estos casos, la norma se convirtió en una aspiración de ser. Esto se ha acentuado ya no sólo con motivo de la construcción económica, sino se ha acentuado con motivo de las desigualdades o inequidades sociales, y se ha acentuado a sí mismo con motivo de los procesos de violencia que vive el país, que afecta derechos humanos, y que afecta seguridad jurídica. Y entonces, la Constitución, como sucedáneo de una realidad adversa, se convierte en una auténtica ficción. No hemos tenido ningún avance superior en cuanto a la declaración de nuestros derechos fundamentales que el alcanzado en 2011. Pero ese gran avance en materia declarativa en cuanto a derechos humanos en el país se da al mismo tiempo que México vive lo que ya podríamos considerar una auténtica crisis humanitaria. Ya no sólo es una crisis de derechos humanos, es una crisis humanitaria. Y esto hace que la norma, repito, funja como un sucedáneo de una realidad adversa, pero inmediatamente que se produce la modificación, surge la contradicción que a ningún ciudadano escapa. Hay otros aspectos que también son perceptibles en el caso mexicano. Durante 77 años, bueno, el artículo más modificado de la Constitución es el artículo 73, que establece las facultades del Congreso. El artículo 73 ha sido modificado 78 veces. No hay ninguno que tenga mayor número de modificaciones. Lo sintomático es que en los primeros 77 años de la vida constitucional, el artículo 73 fue modificado 39 veces. A la inversa, en los últimos 23 años, ha sido modificado 38 veces. O sea, prácticamente el mismo número de modificaciones, primero en 77 años y luego en 23. ¿Esto qué denota? Esto denota los avances de la oposición que han buscado ensanchar su participación y su presencia política justamente ampliando las facultades del Congreso en, podría decirse de una manera mecánica, aunque no necesariamente ha sido así, en detrimento de las facultades presidenciales. También aquí se da otra fuente de insatisfacción con relación a las expectativas. ¿Por qué? Porque el número de facultades del Congreso ha aumentado en el orden nominal, pero no en el orden real. No quiere decir que efectivamente en la realidad también haya incrementos, pero a lo que me refiero es a que en lo sustancial, que es en las funciones de dirección política y en las funciones de control político, el Congreso sigue estando muy limitado. Esto es, sí tiene más facultades legislativas, no sólo en detrimento del presidente, sino también en detrimento de las entidades federativas o del sistema federal. El número de facultades va fundamentalmente orientado a la participación del Congreso en las designaciones con relación con relación a funciones del poder que habían venido correspondiendo de manera central o esencial al gobierno y que se han ido transfiriendo a organismos o agencias gubernamentales gubernamentales de relevancia constitucional o de naturaleza constitucional, pero con esto se le han sustraído, digamos, tramos de control a los presidentes, pero el Congreso se ha quedado sólo con elementos de designación en los que se ha crecido. Y esto ha producido un fenómeno muy peculiar porque en las designaciones de los cargos en las que interviene el Congreso se ha dado un intenso proceso de partidización que curiosamente no se daba de manera necesaria cuando las designaciones correspondían a los presidentes. Aunque es ahora cuando tenemos prevista constitucionalmente la posibilidad de un gobierno de coalición a partir de 2018, en realidad las coaliciones estuvieron presentes por la vía práctica en México casi desde el inicio mismo del periodo de la vida constitucional. Digamos, el presidente que sustituyó a Venustiano Carranza que fue el primer presidente de la Constitución, bueno, primero hubo un interino pero el presidente ya constitucional con un periodo fijo Álvaro Obregón convocó una gran coalición política que, por ejemplo, la mayor parte de los presentes estoy seguro han escuchado hablar de José Vasconcelos, un filósofo no muy reconocido pero un educador sí muy acreditado. bueno, José Vasconcelos venía del campo de la oposición más feroz en la guerra misma a Álvaro Obregón que era el presidente que lo decían, secretario o ministro de educación. las dos grandes personalidades en pugna durante la guerra civil mexicana fueron Francisco Villa y Álvaro Obregón. El triunfador fue Obregón, el derrotado fue Villa y el más cercano civil a Francisco Villa era José Vasconcelos y es a José Vasconcelos a quien Obregón invita como una forma de tender puentes hacia el villismo para integrarse en uno de los ministerios que adquirió mayor relevancia en esa época. Bien, pero a lo que yo me refería y por lo que hacía esta digresión es a que las funciones de integración del gobierno siempre tuvieron estas características de convocar a las diferentes fuerzas que eran objeto de cooptación por parte del partido hegemónico. Era una de las formas de trabajo del partido hegemónico. Esto se fue perdiendo paulatinamente. Fue un fenómeno excluyente que generó que aún cuando el Congreso iba ampliando sus facultades en el orden legiferante y en el orden de participación en la designación de los funcionarios dejaba de tener o no tenía ninguna influencia en el orden de las direcciones políticas del gobierno. O sea, la función de indirizzo no la tenía como tampoco la de control político y sigue sin tenerlas. ¿Y qué ha pasado entonces? Que se ha producido un enorme desencanto social con relación al sistema representativo y al sistema de partidos porque se ha visto que es un sistema representativo sin consecuencias. aquí hay experimentadísimos legisladores uno de ellos Arturo Núñez otro Santiago Oñate los dos efectivamente han participado en reformas importantes Arturo Núñez es uno de los grandes constructores del sistema electoral mexicano y en eso participó también Santiago Oñate como el propio gobernador lo dijo y Santiago Oñate participó en una de las grandes transformaciones en la reforma de 1986 que amplió de 100 a 200 los diputados de partido y que permitió la representación proporcional en la totalidad de los municipios mexicanos entre 1977 y 1986 la representación proporcional en la integración de los ayuntamientos estaba referida solo a los municipios de más de 300 mil habitantes que a la sazón no creo que hayan rebasado el centenar ¿verdad? cuando se da la reforma en la que participa Santiago Oñate que era el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se extiende a los 2.300 municipios y esto sí tuvo un efecto democratizador importantísimo de esto además fui testigo directo porque éramos diputados ambos y diputados federales y quien llevaba la batuta en el Congreso en este tema era mi respetado y muy querido amigo Santiago bien ¿qué ocurrió con esto? que la representación se amplía pero las facultades de los representantes no y ¿qué ocurre en el día a día de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores? que son aprobadas muchísimas resoluciones a las que se denomina puntos de acuerdo estos puntos de acuerdo son propuestos por el partido en el gobierno o por los partidos de oposición y siempre son aprobados hasta como un acto de cortesía parlamentaria entre otras cosas porque se sabe que son inocuos pero son no decenas son centenas o centenares de puntos de acuerdo que se aprueban en cada periodo legislativo y que no tienen relevancia política alguna en segundo lugar las decisiones que sí cuentan como es el programa de gobierno es aprobado sin la participación del gobierno del Congreso como un acto de decisión exclusiva del gobierno y dentro del gobierno como un acto de decisión exclusiva porque así lo dice la ley de planación del secretario o ministro de Hacienda de suerte que la concentración de funciones decisorias de gobierno sigue dándose en un sistema que se ha hecho plural por la integración del Congreso y que ha extendido las facultades del propio Congreso en cuanto a sus competencias y ya no se diga el tema de los controles políticos está prevista ya en la Constitución la posibilidad de preguntas e interpelaciones en el por parte del Congreso en cualquiera de ambas cámaras es una reforma en la que también participó Daniel Barceló y cuántas sesiones hemos tenido de interpelaciones y de preguntas casi ninguna a partir de la reforma está prevista la posibilidad del gobierno de coalición como ya dije a partir de 2018 pero es optativa para el presidente que sea elegido el año próximo ahora bien si se da el gobierno de coalición el programa de gobierno pasará a la aprobación o tendrá que ser aprobado por el Senado pero si el presidente no opta por ese gobierno de coalición su programa seguirá siendo aprobado por su propio por su propia decisión de suerte que esto se suma a otros factores que casi da pena tener que reconocer la constitución la constitución habla señala prescribe que la cuenta pública será aprobada anualmente como ocurre en cualquier sistema no solo democrático hasta en los sistemas autoritarios por un elemental sentido de ordenación de la función de gobierno bien la última cuenta pública que fue aprobada en México fue en 2009 no ha vuelto a haber una cuenta pública aprobada por la Cámara de Diputados que es el órgano incumbido de hacerlo de 2009 a 2017 pero lo que se aprobó en 2009 correspondía al año 2003 de suerte que hace 14 años la cuenta pública no es aprobada por la Cámara de Diputados teniendo la obligación de hacerlo cada año y en estas circunstancias cuando uno habla de la corrupción desbordante en México pues solo se sorprenden los incautos porque cualquiera que vea cómo están funcionando las instituciones no tiene más que reconocer que la corrupción es inevitable cuando el monto del egreso el monto de los gastos públicos no es objeto de control alguno ¿cómo lo ve esto la ciudadanía? como partidos que no cumplen que se están simplemente repartiendo ahora los nuevos gajes del poder que consiste en designar una pluralidad de funcionarios para integrar los órganos constitucionales como una corrupción que los partidos y el Congreso no son capaces de contener y resulta efectivamente de un compromiso constitucional que no ha sido atendido en la práctica la distancia entre norma y normalidad se va haciendo cada vez más sostenible en perjuicio de la percepción que el ciudadano mexicano tiene de la política en general del sistema representativo en particular y de los partidos políticos en especial de suerte que si se dan muchos de los elementos precursores para lo que en algún momento podría ser una disrupción del sistema constitucional mexicano faltan 20 segundos me tomaré 40 si me lo permite la moderadora para decir que con relación al tema que ya se planteó por parte del gobernador Núñez y del embajador Oñate de una nueva constitución efectivamente existen grandes presiones y el centenario que estamos conmemorando puede ser el detonante de la constitución como un tema de opinión pública máxime que viene una elección federal el año próximo y ya hay voces que se orientan hacia una nueva constitución o plantear un nuevo constituyente y no nos debe extrañar que entre los planteamientos que vienen acompañando esta propuesta existan varios de carácter poco institucional en cuanto a que se está planteando una regresión que permita construir instituciones sin partidos políticos o dando a los partidos políticos una presencia menor en la configuración de los grandes cuerpos constitucionales del país por lo mismo yo al igual que el gobernador y el embajador y varios miembros de la mesa pero no adelanto las opiniones que darán creo que lo ideal será uno reformar la constitución con otros elementos técnicos y dos tratar de construir los controles políticos que permitan que efectivamente recuperen su presencia y la institucionalidad del país perdón por el minuto que me tomé abril traeramente muchas gracias muchas gracias doctor Valadez a continuación tendremos la intervención del doctor Héctor Fix Fierro él es licenciado en derecho por la UNAM y doctor en derecho por la Universidad de Bremen en Alemania es investigador de tiempo completo del instituto de investigaciones jurídicas el mismo que son nuestros dos ponentes y miembro del sistema internacional de investigadores y del instituto iberoamericano de derecho constitucional cabe mencionar que es integrante del consejo asesor del comité para la conmemoración del centenario de la constitución política de los Estados de los Estados Unidos mexicanos le damos la palabra muchas gracias muy buenos días comienzo agradeciendo a las instituciones organizadoras la invitación a este importante seminario y en esta bella ciudad cuando yo vine hace unos años con mi familia nada más llegar mi hija mayor aquí dijo yo me quiero quedar a mi también me están dando ganas de quedarme pero quien sabe si sea posible y en particular agradecer al profesor Alejandro Saiz por la hospitalidad y manifestar mi satisfacción de poder participar en este seminario con queridos amigos y distinguidos colegas a primera vista el tema de la sesión parece fácil y cualquiera podría pensar que se despacharía en un par de minutos bastaría con decir la constitución de 1917 está llena de promesas incumplidas tanto las originales aprobadas por el congreso constituyente de querétaro en 1916 1917 como las que fueron agregando después los gobiernos por revolucionarios y habría que señalar que los gobiernos de la alternancia también han sido generosos en las promesas y los compromisos que se han incorporado en el texto constitucional y que se han quedado a medio camino al menos esto es lo que piensan los ciudadanos mexicanos de acuerdo con las encuestas de cultura constitucional que se han realizado en nuestro país tres encuestas hasta ahora más del 90% de las personas entrevistadas piensa que la constitución se cumple poco o nada sin embargo el hecho de que este mismo porcentaje es el de quienes declaran conocer poco o nada el texto de la constitución debería llevarnos a pensar que tenemos que hacer un juicio más cuidadoso y matizado hay partes de la constitución que indudablemente se cumplen de manera regular procedimiento legislativo la realización periódica de elecciones y otras que evidentemente no pero aún en las cuestiones en que se reconoce que el estado mexicano ha fallado claramente como en la garantía del derecho al trabajo a la educación o la vivienda esta deficiencia se puede medir con precisión el panorama no es blanco ni negro sino que hay que reconocer avances y en algunos casos también retrocesos entonces en esta participación yo me propongo hacer algunas consideraciones y distinciones previas plantear el tema en una perspectiva más amplia que no se reduzca a determinar en qué medidas se han cumplido o no se han cumplido las promesas y las expectativas de la constitución de 1917 si se puede ver el texto constitucional y ver qué partes se han cumplido y tenemos estadísticas y tenemos datos para verlo así sin embargo yo creo que habría que situarlo en una perspectiva más amplia que también podría servir para analizar otras realidades constitucionales en primer lugar yo estoy convencido de que si bien es muy importante estudiar las aportaciones específicas de la constitución de 1917 al constitucionalismo mexicano y a su evolución en los últimos 100 años hay que situar el análisis en un arco temporal más amplio cuyo inicio se desencadena con la guerra de independencia en este sentido la constitución de 1917 marca un jalón muy importante en el proceso de construcción de un estado constitucional moderno 100 años después de la de la consumación de la independencia en 1917 hay algunas cuestiones constitucionales que ya se mencionaron y que realmente ya no se debate si México va a ser o no una república si va a ser federal o no si va a haber separación entre el estado y las iglesias si el gobierno va a ser presidencial o no aunque incluso en el mensaje del primer jefe Venustiano Carranza ya hay una polémica muy clara contra el parlamentarismo que ha sido algún tema de un debate recurrente podría decirse que en 1917 ya están ganadas algunas de las batallas del constitucionalismo del siglo XIX y particularmente de la constitución de 1857 a mí me gusta un poco provocar a mis alumnos y preguntarles si los constituyentes de 1857 volvieran a México estarían contentos o estarían enojados con la situación del país y por supuesto la tendencia es a decir que estarían muy enojados por toda la situación de pobreza y de inseguridad y etc. Yo mi hipótesis es que estarían felices estarían felices porque ellos aprobaron una constitución en un momento en que ni siquiera estaba asegurada la existencia del país como nación independiente recuerden ustedes que viene la intervención francesa unos pocos años después y yo creo que las decisiones más importantes de ese constituyente pues como decía yo en 17 no se vuelven a discutirse discuten otros temas y básicamente se discute cómo el Estado va a incorporar al desarrollo a las masas obreras y campesinas y qué clase de desarrollo va a tener el país a partir de 1917 el tema de la democracia electoral es una de las promesas de la fase inicial de la revolución mexicana pues esa como hemos escuchado quedó pues puesta para algunas décadas más adelante la segunda distinción que yo quisiera introducir se la debo a mi querido colega y amigo Sergio López Ayón y es la distinción entre ley que instituye y ley que regula él dice que en México por razones que tienen que ver con la historia la función principal de la ley y esto incluye a la constitución es la de instituir no la de regular y a mi me gusta decir también un poquito como provocación que México es un país que inventaron los abogados es decir que una vez que se independiza la nación pues realmente no existe nación sino que hay que inventarla y ponerla en algún lado y se pone en la constitución y en las leyes y eso es algo que han hecho principalmente los abogados pero no solo los abogados afortunadamente como demuestra el ejemplo del gobernador Núñez después de la independencia y como dice Octavio Paz las élites mexicanas deciden negar el pasado colonial y diseñar en las leyes un país que seguía el modelo de la república más avanzada de su época en los Estados Unidos pero que tenía que ver muy poco con la realidad política económica y social prevaleciente en México algunos pensadores de la época ya lo vieron con claridad como don Lucas Alemán que fue después una figura muy prominente y muy radical del partido conservador don Lucas Alemán decía hemos copiado la constitución norteamericana pero le hemos imbuido el espíritu de Cádiz ya es una primera contradicción y sobre todo hemos creado una separación muy grande frente a las leyes que venían de la época colonial y sobre todo frente a los usos y costumbres de la sociedad mexicana entonces se abría un abismo diríamos entre la ley y la sociedad y en ese momento no se veía como se iba a colmar ese abismo y claro pues no es de extrañarse que este intento haya empezado a naufragar en muy pocos años por supuesto la distinción entre ley que instituye y ley que regula es relativa se trata más bien de predominio de una y de otra y no es algo que esté en la esencia de las normas sino en su funcionamiento claro que las constituciones y las leyes mexicanas siempre han tratado de lograr alguna eficacia pero claramente el problema es ver las dificultades que se han tenido para lograrlo es decir es en el funcionamiento donde vemos hasta donde la ley ha pretendido ser realmente eficaz y donde ha sido más bien de carácter simbólico como decía el doctor Valadez muchas de las reformas de los años recientes pues han sido por la línea de las reformas simbólicas dado que no ha sido posible compensar las expectativas sociales de otra manera y esta distinción entre ley que instituye y ley que regula se agrega se superpone se entremezcla con la tensión entre norma y realidad y yo creo que la tensión se puede resolver de tres maneras y en lo que voy a hablar pues está implícito que detrás de todo esto pues hay fuerzas y movimientos sociales no es que la constitución per se tenga una o la norma per se tenga una especie de fuerza propia la primera forma diríamos de manejar la tensión es cuando se mantiene la función instituyente de la ley de la constitución pero sin tratar de lograr su eficacia su aplicación efectiva y esta parece haber sido la estrategia seguida sobre todo por don Porfirio Díaz con la constitución de 1857 como dicen algunos autores de la época la puso en un pedestal le rindió grandes homenajes pero realmente no gobernó con ella siguiendo un poquito esta idea de que tuvieron también otros presidentes de que no se podía gobernar con la constitución pero bueno era la constitución republicana legítima con la que se restauró la república después de la invasión francesa pues no había posibilidades de hacer una nueva pero claro si se mantiene la atención en estos términos de digamos mantener la función simbólica de la constitución pero no lograr su eficacia pues empiezan a generar y acumular problemas que como sabemos muy bien estallaron con la revolución mexicana es decir no podemos meramente dejar la atención sin resolver porque se corre el riesgo de que algunas fuerzas sociales si se tomen en serio el valor normativo de la constitución y exijan su cumplimiento y hemos visto que incluso en tiempos recientes si no se ve que eso vaya a ocurrir pues entonces la solución es tomar las armas ese es el riesgo de mantener esta atención sin resolverla hay algunos ejemplos bajo la constitución de 1917 donde se mantuvo la norma constitucional pero se decidió no aplicarla claramente es el caso de las relaciones entre el estado y las iglesias que se aprobó en Querétaro y que se dejó de aplicar como la manera en que se encontró para acabar con la llamada guerra cristera y esto no se modificó formalmente hasta 1992 pero claramente era una norma que no se cumplía y que estaba latente pues en una serie de consecuencias la segunda posibilidad consiste en forzar la eficacia de la norma hacer que la realidad se ajuste a la constitución y en México pues esto es difícil porque implica que una minoría elitista y esto ha ocurrido frecuentemente pues sea la que imponga su voluntad su ideología a una mayoría más o menos pasiva utilizando una frase de de von Hayek que como toda verdad pues es una buena exageración decía Hayek la historia es la historia de las minorías que obligan a la mayoría a comportarse racionalmente bueno pues la historia de la modernización en México pues en parte ha sido eso una minoría que trata de inducir por las buenas y a veces no por tan las buenas una nueva realidad social pero un ejemplo pues fue esto de la apertura del sistema electoral en los años 70 pues realmente indujo una nueva realidad partidista reconoció que ya había una pluralidad en la sociedad pero al poner ciertas reglas y establecer ciertas instituciones pues indujo la creación de un sistema de partidos que no existía en ese momento entonces pues aquí hay un poco las dos las dos facetas que tanto es violencia que tanto es una decisión racional que tanto es meramente la generación de un proyecto minoritario otro ejemplo histórico sería el de la desamortización de la propiedad agraria los gobiernos liberales en el siglo XIX estaban convencidos de que había que lograr la circulación de la propiedad que había que generar una clase propietaria pero como analizaron incluso algunos autores de la época pues esto se quedó un poco a medias y el resultado fue la concentración de la propiedad que en mucho llegó al estallido de la revolución mexicana entonces esta estrategia de tratar de inducir cambios pues solo puede funcionar si hay ciertos prerequisitos sociales y culturales que no siempre están presentes y claro las élites se pueden equivocar recuerdo un ensayo de Enrique Krause de hace unos 20 o 25 años que decía que cada vez que las élites gobernantes habían tratado de modernizar sin democracia sin participación habían logrado un estallido social y él ponía el ejemplo de las reformas borbónicas del siglo fines del siglo XVIII después las reformas porfiristas y la revolución mexicana y en el momento en el que él escribía que era durante el gobierno del presidente Salinas pues entre líneas decía hay que democratizar el proceso de reformas porque si no vamos a volver a tener un estallido y creo que su pronóstico no fue del todo desatinado al menos en el sentido de que pues sí se han soltado muchos hilos y muchos controles que no se han podido desactivar y que se han traducido en violencia y otros problemas finalmente la tercera posibilidad de resolver la tensión entre la ley que instituye y la ley que regula o entre norma y realidad pues se puede hacer acercando la norma a la realidad es decir haciendo una concesión por así decirlo a una realidad que es muy difícil de cambiar un colega nuestro de la universidad del doctor Antonio Azuela de la Cueva dice que en México no hay tres fuentes del derecho tres fuentes formales sino cuatro que son la ley la jurisprudencia la costumbre y la regularización y la regularización no es otra cosa más que legalizar una práctica que es ilegal que es a todas luces ilegal y en México hemos tenido muchísimos ejemplos de ello algunas incluso a nivel de la constitución las relaciones entre Estado y Iglesia había una situación de digamos de ilegalidad que se reformó en 1992 y mi opinión personal es que es un régimen que más o menos se puede cumplir que tiene sus defectos sin duda pero que es mucho mejor mucho más abierto y más claro que la simulación que tuvimos durante mucho tiempo también la conversión de tierras ejidales en propiedad privada pues todo el mundo sabía que elegido no se podía vender pero que el país estaba creciendo las ciudades a base de propiedad ejidal que se vendía de alguna manera hace algunos años tuvimos el caso de los llamados automóviles chocolate que eran vehículos importados irregularmente desde los Estados Unidos y cuando eso se convirtió en varios millones de vehículos pues iba a estar muy difícil exigir los permisos o en fin o sancionar a todos los propietarios entonces pues hizo una ley con la cual se trató de regularizar entonces se trata pues de acercar la norma a la realidad hay quien dice que una de las virtudes de la constitución de 1917 fue esa hacer concesiones a la realidad darse cuenta que no era sostenible tratar de imponer un esquema liberal puro en una sociedad corporativa fragmentada heterogénea en fin con muchos problemas y entonces por ejemplo el profesor Martín Díaz y Díaz que era un un colega prematuramente desaparecido y muy brillante decía bueno pues el núcleo de la constitución mexicana es un núcleo ortodoxo todo esto es la separación de poderes etcétera y luego hay un núcleo heterodoxo todo lo de la propiedad y todo esto que ayudó a modular y a construir pues un estado con unas bases un poco más más firmes que las que tuvo México en el siglo XIX entonces yo pienso que el tema del cumplimiento de las promesas de la constitución pues tendría que pasar también por una reflexión más amplia de ver estas tensiones y dialécticas de cómo se ajusta la norma la realidad el tipo de ley que tenemos si es una ley que instituye si es una ley que regula yo pienso que claramente estamos ahora en una época donde pretendemos que la ley regule toda esta exigencia del estado de derecho no es otra cosa más que para decir ya no queremos leyes que meramente sean simbólicas y que tengan un discurso que se vende bien sino que queremos que sean efectivas y que se apliquen nada más que a nivel de la constitución pues tenemos la situación que ya se ha aludido de que la constitución está tratando de cumplir las dos funciones al mismo tiempo la constitución instituye pero también está tratando de incorporar su propia regulación regular su propia eficacia y creo que un buen ejemplo de ello son las las reformas electorales hemos tenido nueve grandes reformas electorales en la constitución desde 1963 y justamente uno de los capítulos que más han crecido en extensión en la constitución es el del sistema electoral el artículo 41 es el artículo más extenso de la constitución tiene más de cuatro mil palabras y la verdad es que uno ya se pierde en él ya no sabe si está en el apartado en la fracción el inciso y en qué parte está uno del artículo porque ahí la constitución ha tratado de ser las dos cosas y yo pienso que la función principal de la constitución es instituir sin duda o sea si se necesita este horizonte simbólico hacia el cual queremos dirigirnos pero también debe establecer las bases institucionales mínimas para que después pueda darse la ley que regula a través de las funciones del legislador y creo que también a través de los órganos autónomos y sobre todo también de la institución judicial entonces para concluir pues este digamos a reserva de tratar de aplicar con más con más detalle y con un análisis más preciso pienso que este podría ser un marco de conceptos y de distinciones que nos ayudarían a entender pues que la trayectoria de nuestra constitución pues tiene bastante complejidad y que quizá pueda utilizarse estas nociones para otras realidades constitucionales incluso las europeas donde veríamos otra manera de manejar estas tensiones al final lo que queremos es y para terminar con una paradoja que decía Edmundo Gorman un distinguido historiador mexicano tiene un pequeño libro que se llama México el trauma de su historia donde él analiza el proyecto de los liberales y conservadores del siglo XIX y él llega a la conclusión que era exactamente el mismo proyecto y que era igualmente imposible y consistía básicamente en ser y no ser como los Estados Unidos y yo me pregunto al día de hoy que quieren los mexicanos muchas gracias muchas gracias al doctor Fix Fierro por su intervención a continuación le daremos la palabra al doctor Pedro Salazar el ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM muchas gracias muchas gracias Marcela pues aunque ya lo hice en la mañana pero ahora en mi calidad de participante en verdad quiero agradecerle Alejandro la iniciativa de que tuviéramos este seminario quiero agradecerle además la oportunidad de estar aquí en esta universidad como lo decía hacía cuentas y cuando estuve fue en el año 2000 cuando realizaba los estudios de doctorado no tuve la oportunidad de conocer Albert Calzamilia que lleva el nombre de esta aula pero tuve la oportunidad de leerlo y fue precisamente ese año si mal no recuerdo en el que falleció y recuerdo lo que eso había impactado a la comunidad y además lo decía ya y me da mucho gusto volver a encontrar amigos entrañables mencionaba Jorge Malem pero también quiero mencionar a José Luis Martí que además me entero hoy de que es vicerector de la universidad y nosotros nos conocimos precisamente hace 17 años en 2010 a cantos me ha muchísimo gusto en 2000 perdón estar el día de hoy aquí en este seminario escuchaba a Héctor y a Diego y me doy cuenta que lo que voy a hacer además después de haber escuchado al gobernador pues son una serie de variaciones sobre el mismo tema y es imposible que no fuera de esa manera escuchaba una cosa de Héctor que me parecía muy interesante este reclamo y esta queja constante de los mexicanos él decía sobre la situación histórica en la que viven esta pregunta que hubieran dicho los constituyentes de 57 del México de 2017 me venía a la mente una idea que algún día la escuché a Alan Knight que Alan Knight decía que las personas siempre han pensado y siguen pensando que les ha tocado vivir en el peor momento histórico de la sociedad en la que viven que hay un malestar digamos con el tiempo propio que es una constante que en realidad se verifica a lo largo de la historia y creo que si miramos a las instituciones constitucionales y su funcionamiento esta es una buena clave de lectura para entender que la insatisfacción entre norma y realidad o entre la adecuación de la realidad a la norma va a estar inevitablemente presente porque además las normas como bien sabemos los abogados pues son instrumentos y ficciones que nosotros creamos para intentar modelar y orientar una realidad que siempre se desborda eso es es ineludible decía Héctor coincido con él que sería fácil zanjar el tema de esta mesa con un par de palomazos diciendo bueno si miramos la agenda social por ejemplo de la constitución de 17 y los índices de desigualdad y pobreza de México de 2017 pues podríamos decir que hay una brecha grande entre lo que la constitución prometía y la realidad ofrece es cierto pero al mismo tiempo sería perder de vista como se ha digamos desarrollado la sociedad mexicana como ha aumentado la población en México como se ha diversificado como se ha urbanizado es decir otra serie de variables que creo que ayudan a matizar un juicio tan tajante lo mismo vale por ejemplo para el caso de otro expediente con el que sería relativamente sencillo sortear el tema de la mesa que es el de los derechos humanos uno podría decir si uno mira la agenda de los derechos humanos pues uno encontraría dependiendo de cuál es el derecho que elige pues más o menos digamos avances yo creo que el país por ejemplo en materia de derechos políticos aunque no surgen originalmente como derechos humanos lo son ha tenido una evolución indiscutible algunas libertades también me parece que puede verificarse digamos un mayor grado de libertad sensible en 100 años en fin pero si miramos desde otra perspectiva y observamos como la agenda de los derechos humanos en la constitución se ha venido ampliando a lo largo del tiempo pues nos daremos cuenta de una inevitable paradoja entre más derechos ofreces garantizar más aumenta la brecha de distancia entre norma y realidad si metemos por ejemplo en la ecuación el tema de la convencionalidad que en el caso mexicano llega hasta el 2011 a la constitución y vemos que la incorporación de los tratados de derechos o de las normas de origen internacional de derechos humanos a la constitución con rango constitucional pues aumenta de una manera muy grande el catálogo de derechos y en esa medida el contraste de nuevo entre norma y realidad es apabullante por cierto platicaba con Paula Bergar lo hace unos minutos de algunos desfases en el tiempo de ciertas instituciones y debates que llegan a unos países antes y a otros después y pensaba en este tema de la convencionalidad y de los derechos humanos que a México pues llega hasta 2011 cuando al menos en Argentina estaba desde 94 en Colombia desde 93 y demás y me venía a la mente una frase de un profesor uruguayo que algún día le escuché una cosa maravillosa decía que cuando se acabe el mundo hay que irse para el Uruguay porque ahí las cosas llegan 20 años después pues creo que eso nos pasa dependiendo de cuál es la institución a la que estamos mirando cuál es el debate constitucional al que llegamos y cuál es la manera en la que constitución y realidad se adecúan bueno tengo para mí que en realidad leyendo a Madison no es ninguna mención pero que el problema de los derechos y por ahí es donde haré mi intervención tomaré una institución y reflexionaré sobre ella pues viene de la falta de garantía de los derechos pues viene acompañado de un mal funcionamiento de los poderes en los últimos años ha tenido mucho éxito la idea de nuestro amigo Roberto Gargarela del cuarto de máquinas de la constitución como una muy buena advertencia a los constitucionalistas interesados sobre todo en la dimensión sustantiva de los derechos de que si no miramos el diseño de los poderes y su funcionamiento pues estamos equivocándonos digamos al pretender que únicamente con reivindicaciones teóricas reivindicaciones morales o reivindicaciones políticas por el lado de los derechos vamos a poder ampliar su garantía entonces creo que es un buen llamado a mirar cómo se articula y cómo opera el poder y en este sentido más que hablar digamos de promesa incumplida hablaré quizá de lo que ha sido en el caso mexicano una anomalía constitucional anomalía entendida en estricto sentido como defecto de funcionamiento y me referiré en general digamos a la articulación entre los poderes pero centraré mi atención en el poder ejecutivo de carácter nacional ¿cuál es la promesa o cuál era la promesa y ahora leeré algunos parrafitos muy breves de Carranza pues la promesa es que al optar por la opción presidencialista lograríamos haber contado con un gobierno que estuviera sometido a derecho había esta lógica del Estado de Derecho pero que al mismo tiempo fuera fuerte y fuera al mismo tiempo un gobierno eficaz esa era la promesa constitucional y yo lo que sostendré en los próximos minutos es que la bueno en realidad las tres pero sobre todo la primera variable de esta ecuación nunca ha terminado de cumplirse ha sido más la política la que ha sometido al derecho de lo que la norma ha sometido a la dimensión propiamente de poder siguiendo esta lógica bobiana de que derecho y poder ineludiblemente son las dos caras de una misma moneda lo decía ya lo sabemos todos solo hago una referencia México opta por un régimen presidencial al igual que lo hacen en no todos los momentos de su historia pero la mayor parte de los países latinoamericanos en la mayor parte de su tiempo histórico lo decía ya el gobernador opta y hay un tema interesante lo decía también hace unos minutos el gobernador opta frente a lo que decidirán los alemanes dos años después en la constitución de Weimar y hace algunas semanas tuvimos un evento muy interesante entre instituciones americanas digo alemanas perdón y mexicanas comparando un poco las dos constituciones estaba Héctor estaba Daniel y era interesante como ellos advertían creo que continuo que en ese momento en ese contexto histórico para esa Alemania había sido una mala decisión el régimen parlamentario que una de las razones que explicaba lo que le sucedería a la constitución de Weimar en 34 tenía que ver con las dificultades para articular la gestión del poder con el régimen parlamentario yo decía en aquella ocasión que escuchando eso pues entonces quizá Carranza no se había equivocado a pesar lo sé Diego de nuestros ánimos compartidos parlamentaristas no se había equivocado digamos en su en su diagnóstico y en su propuesta leo a Carranza y prometo que leo poco decía Carranza en aquel discurso que ya se ha aludido cuando presenta el proyecto de reforma constitucional al Congreso Constituyente dice si se designa al presidente directamente por el pueblo y en contacto constante con él por medio del respeto a sus libertades por la participación amplia y efectiva de este en los negocios públicos por la consideración prudente de las diversas clases sociales y por el desarrollo de los intereses legítimos el presidente tendrá indispensablemente su sostén en el mismo pueblo tanto contra la tentativa de cámaras invasoras como contra las invasiones de los pretorianos el gobierno entonces será justo y será fuerte ahora bien ¿qué es lo que se pretende con la tesis del gobierno parlamentario? se quiere nada menos que quitar al presidente sus facultades gubernamentales para que las ejerce el congreso mediante una comisión de su seno denominada gabinete en otros términos se trata de que el presidente personal desaparezca quedando de él una figura decorativa ¿en dónde estaría entonces la fuerza del gobierno? en el parlamento y como éste en su calidad de deliberante es de ordinario inepto para la administración el gobierno caminaría siempre a tientas temeroso a cada instante de ser censurado es una apuesta clara digamos por un régimen presidencial que queda en la norma pero que queda en la norma con esta idea de que sería equilibrado en su relación con los otros poderes y de que entonces pues lo que se estallaría en México sería un gobierno republicano en realidad no sucede ya lo han mencionado y ni modo volveré a insistir en esto del metaconstitucionalismo pero ¿qué sucede? sucede una cuestión paradójica dice Ignacio Marván dos paradojas muy interesantes dice Ignacio Marván así como la revolución constitucionalista encabezada por Carranza se inició para restablecer el orden y culminó en la realización de una asamblea constituyente para fundar un nuevo orden constitucional otra de las paradojas de la revolución mexicana que requiere explicación es el hecho de que un movimiento que se levantó contra la dictadura del presidente Díaz terminó por adoptar como objetivo explícito y fundamental de reforma al sistema político el fortalecimiento del ejecutivo en el equilibrio de los poderes de hecho como dice ya prometo la penúltima cita Arnaldo Córdoba pero pues es para redondearla dice ni los porfiristas con la inverterada adicción al poder autoritario y dictatorial fueron jamás capaces de imaginar siquiera una legitimación tan completa y contundente del poder presidencial con la fuerza y la autoridad con que queda diseñado en la constitución de 1917 es decir hay una apuesta por un presidencialismo que termina plasmado en la constitución y que supuestamente desde ahí habría una palanca de gobierno que garantizaría legalidad orden y eficacia lo decía el gobernador hoy en la mañana en realidad desde el punto de vista institucional los instrumentos constitucionales con los que contaba el presidente durante los primeros años décadas de vigencia de la constitución no eran suficientes para cumplir estos objetivos y lo que se requirió fue un arreglo desde el poder político que le otorgó al presidente otras facultades no constitucionales esas que Carpizzo llamaba facultades metaconstitucionales y que entonces sí permitieron que en esa articulación desde el poder se pudiera crear digamos las condiciones de fortaleza de un poder ejecutivo medianamente eficaz ¿cuáles eran las facultades metaconstitucionales según Carpizzo? el presidente era jefe del partido predominante 2 la debilidad del poder legislativo 3 la integración en buena parte el control en la integración de la suprema corte de justicia 4 la marcada influencia del presidente en la economía 5 la fuerte influencia del presidente en la opinión pública a través de los controles sobre los medios masivos de comunicación la siguiente el gobierno directo de la región más importante y con mucho del país como lo es el distrito federal y la última un elemento psicológico ya que en lo general se acepta el papel predominante del ejecutivo sin que mayormente se le cuestione bueno ese arreglo ese arreglo digamos que combinaba instituciones constitucionales con metaconstitucionales se ha venido desmontando a lo largo de los años y lo interesante es que lo que yo llamaba decía que es una anomalía ha seguido persistiendo de distintas maneras y tengo para mí que sigue siendo la lógica de otra articulación de la variable poder la que explica cómo se gestiona la cosa pública y no necesariamente la regularidad constitucional ¿cómo se vinieron desmontando las facultades? bueno primero las metaconstitucionales ya lo decía el gobernador en la mañana la transición democrática que si es una realidad verificable desde el punto de vista de la creación de un sistema de partidos competitivo y de las instituciones que permiten la competencia entre los mismos etcétera arrasaron primero con la primera facultad metaconstitucional el presidente de la república dejó de ser el jefe del partido hegemónico podrá ser el jefe de su partido pero ya no hay un partido que sea hegemón la segunda que es muy importante el legislativo se fortaleció que era la segunda el legislativo a partir de 1997 con la figura de los gobiernos divididos se vuelve un actor políticamente muy relevante quien lo quiera ver desde el punto de vista cuantitativo basta con observar la cantidad de iniciativas presentadas antes de 97 por el ejecutivo frente a las presentadas después de 97 ya no solo por el ejecutivo sino por los partidos políticos a través de sus bancadas y sobre todo el porcentaje de bateo y de aprobación de unas y otras y nos vamos a dar cuenta como el legislativo se vuelve legislador la siguiente deja de nombrar a los ministros de la corte en 1928 eso no venía a día 17 se le da la facultad de designar a los ministros de la corte con todo lo que eso suponía y también se le da la facultad años después en 74 de nombrar a los magistrados del distrito federal bueno en 93 y en 94 pierde esas facultades y tiene que entrar en interacción en el caso de los ministros de la corte con el senado de la república para el nombramiento después decía Carpizo bueno controlaba la economía el presidente bueno en 1993 se le da autonomía constitucional al banco de méxico con lo que pierde una de las palancas más poderosas del control de la economía que era precisamente la política monetaria si vemos el tema del control de los medios de comunicación ya quisiera el presidente poder decir que los controla es decir lo decía muy bien hoy el gobernador decía en realidad esta idea de que los medios piensan que crean la realidad pues este digamos una muy buena manera de advertir cómo se asumen cómo se conciben y cómo le disputan el espacio público en este caso a los poderes institucionalizados en general pero directamente al presidente a la presidencia de la república la ciudad de méxico dejó de ser un departamento de gobierno pasó a ser una entidad con elecciones libres y ya lo decían también a partir de 1997 la gobierna además un partido de izquierda hasta la fecha y el tema cultural ese sí es interesante porque ese probablemente no tengo los datos cuantitativos probablemente persiste y persiste de manera digamos con efectos nocivos para el propio presidente y sus poderes porque tengo la impresión de que en efecto en la cultura mexicana se sigue pensando que el presidente es un hombre todopoderoso que debería de solucionar los problemas de un plumazo y que todo el mundo dice bueno y por qué el presidente no hace esto por qué no detiene a tal por qué no resuelve esto por qué no crea esta carretera sin darse cuenta que en realidad desde el punto de vista ahora me refería a lo metaconstitucional no tiene las capacidades políticas que le permitan que le permitan digamos satisfacer esa expectativa ciudadana de una persona con mucho poder para decidir pero acaba y con esto concluyo tampoco ya tiene muchas de las facultades constitucionales pongo simplemente algunos guiños por ejemplo el presidente perdió la capacidad de designar directamente a funcionarios estratégicos como es al cancillero secretario o secretaria de relaciones exteriores y al secretario de hacienda por ejemplo son pues dos digamos de las dependencias más importantes de gobierno ahora tienen que pasar en ambos casos por la aprobación del senado de la república lo cual supone puso otra manera de interacción política y una importantísima que ya la perdió constitucionalmente todavía no la pierden los hechos pero la va a terminar perdiendo que es que se ha decretado la autonomía constitucional de la fiscalía general de la república de la procuración de justicia que hasta ahora dependía directamente del poder ejecutivo lo cual me parece que es digamos otro de las decisiones constitucionales que tiene un efecto muy importante de acotamiento del poder presidencial pero por si no bastara y yo únicamente los enuncio para no extenderme más las autonomías constitucionales yo digo que en México se siguió la ruta de una suerte de constelación de autonomías pero sin un sistema constitucional lo que hicimos fue a la división de poderes lo han hecho otros países pero describo lo que han hecho lo que se ha hecho en México se le fueron quitando facultades que en un primer momento todas las que voy a mencionar eran del poder ejecutivo y hoy pertenecen a órganos constitucionales autónomos empezando por el propio Banco de México siguiendo por la Comisión de los Derechos Humanos el Ombudsman mexicano era originalmente digamos una figura adscrita a la Secretaría de Gobernación el Instituto Nacional de Geografía Estadística Historia el INEGI ahí es otra función que dejó detener el Ejecutivo todo esto fue en los noventas ya se habló en la mañana el Instituto Federal ahora Nacional Electoral y en los últimos años la materia de telecomunicaciones la materia de competencia económica la materia de medición de la pobreza la materia que también originalmente estaba en el Ejecutivo de transparencia acceso a la información y todo lo tal y la Fiscalía General de la República es decir lo que no le quitó la política se lo ha venido quitando el poder reformador de la Constitución y hoy tenemos un presidente una presidencia que para poder incidir en aquellos ámbitos que ya no controla constitucionalmente tiene que recurrir a los acuerdos de poder y voy a poner tres ejemplos en los cuales ves la necesidad política y que se puede comprender perfectamente bien de articular coaliciones de poder que suponen negociaciones políticas para poder incidir en decisiones que ya no están en el ámbito competencial presidencial y que han sido muy polémicas creo que por buenas razones en los últimos años y me centraré sobre todo en la última y ahí concluyo nombramientos en cargos relevantes para quien no sea mexicano no le irá mucho pero el tema por ejemplo de la designación hace algunos años de un ministro de la Suprema Corte de Justicia le supuso un desgaste enorme al presidente de la república se mantuvo en su posición logró los votos en el senado pero pues con un costo político muy alto siguiente que me parece muy importante el nombramiento del actual procurador general de la república que podría ser o no fiscal general de la república igual te das cuenta por la manera en la que se procesó en el senado que esto no me asusta si es la vida en fin pero que lo que había detrás era en verdad un pacto político que hizo que la designación en el senado fuera un mero trámite que al haber sido un mero trámite público les generó de nuevo una crisis social y de opinión pública fortísima porque ni siquiera se hicieron comparecencias dignas de ese nombre etcétera te dabas cuenta que ahí lo que había y el último nombramiento la vicepresidenta del instituto nacional de geografía estadística histórica historia con un desgaste todavía peor que las anteriores porque ahí el pacto político iba contra la norma porque ahí el problema no era de objeción por el perfil trayectoria ideología de la persona designada sino simple y llanamente porque no cumplía los requisitos legales y a pesar de no cumplirlos fue designada por un acuerdo político en el cual pues lo que uno ve es eso la política de nuevo sometiendo por otra vía en otro contexto con otras reglas pero sometiendo al derecho constitucional muchas gracias aquí me quedaría muchas gracias doctor Salazar por su intervención por las interesantes exposiciones de los tres ponentes a continuación vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas los recuerdo por favor decirnos su nombre su procedencia y a quien va dirigida la pregunta por favor que sean breves y concisas adelante gracias Martela lo que pasa es que yo no quiero exactamente preguntar ah perdón Pablo Pérez Trems Universidad Carlos III de Madrid digo que yo no quiero exactamente preguntar pero voy a empezar con una perdón con una breve disgresión personal yo por razones culturales pues mi vida ha sido una especie de continua rebelión contra el sentimiento trágico de la vida que seguramente responde un poco a mi formación castellana entonces como constitucionalista también me rebelo un poco contra el sentimiento trágico de la vida constitucional ¿qué quiero decir con esto? pues que que de vez en cuando me apetece mirar las cosas desde un lado positivo entonces permítanme que desde esa perspectiva pues empiece empece felicitando a los mexicanos aquí presentes y a México por tener una constitución de 100 años yo creo que ese es un punto de arranque no lo digo en términos puramente retóricos ni por quedar bien sino porque yo creo o sea como parte de una reflexión sobre todo pues como pueden imaginar para ojalá en España tuviéramos una constitución de 100 años bueno nos daríamos todos con un canto en los dientes todos los españoles estamos aquí entonces por supuesto yo no me voy a a a referir a lo cumplido o incumplido en la constitución mexicana también parte de mi formación es que no hay que opinar de los temas ajenos sobre todo delante de de los ajenos ¿no? es de mala educación lo enseñó mi madre y en fin yo hago caso a mi madre pero sí que o sea sí que me gustaría pensar si no si no hay que empezar por esa reflexión por la reflexión de que se está ante una constitución que tiene 100 años que no es poco que no es poco o sea no solo es de las más antiguas sino es de las más antiguas vigentes y luego a partir de ahí pues bueno pues uno puede ya reflexionar en que hay que mejorar que hay que cambiar pero 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 partiendo del dato positivo ¿no? en fin no como decía era una una reflexión yo a partir de ahí no tengo mucho más mucho más que decir pues los felicito como mexicanos que sois la buena parte de los que estáis aquí y eso era lo que quería transmitir aparte de lo que metodológicamente puede llevar detrás esto ¿no? muchas gracias gracias Pablo por ahí atrás sí bueno es interesantísimo y quiero felicitar a los expositores no solamente por los 100 años sino también por la la interesantes reflexiones sobre lo que ha sucedido y las expectativas de su constitución Humberto Sierra juez de la corte interamericana había que identificarse pero yo tengo una yo quisiera suscitar una una reflexión de un tema que que desde la experiencia colombiana es bien interesante el profesor Baladez hizo señaló una idea que para nosotros fue un hecho muy importante la constitución colombiana de 1886 cumplió 100 años y una vez cumplió 100 años se generó un proceso de interés de evaluación de lo que había sido la constitución el significado y a los 10 años se cambió producto quizá de la renovada el renovado interés de lo que había sucedido normalmente en América Latina estudiamos el constitucionalismo nuestro mirando el constitucionalismo europeo y el norteamericano y una de las reflexiones con las cuales o uno de los modelos de análisis que se nos introduce en esta formación un tanto imperialista es mirar el buen éxito de una constitución fundada en su estabilidad y en la ausencia de constantes reformas por lo que hemos visto la constitución mexicana ha sido rica en transformaciones yo veo eso yo veo allí por supuesto hay dificultades en materia de estabilidad y de seguridad jurídica pero también muchas virtudes en materia de inclusión y de flexibilidad y adaptación del modelo constitucional a las cambiantes realidades yo quisiera una reflexión sobre ese particular una constitución que ha tenido no se no se ponen de acuerdo los mexicanos 700 reformas 4 número de palabras número de temas no he escuchado una cifra más contundente sobre el volumen de las reformas pero en todo caso la impresión que tengo es que son muchísimas sobre ese particular me parecería interesante pedirles a los expositores una reflexión sobre un tema que es tan vigente en nuestro contexto latinoamericano muchas gracias mi nombre es Juan Herrera Universidad Pompeo Fabra y el doctor Sierra manifestó la mitad de la pregunta que tenía entonces más bien la complemento y es precisamente con los 100 años de la constitución conservadora en Colombia que se cumplió en el 86 a los 5 años fue reformada y es señalar un aspecto de la colombianización que se da en México a nivel cultural por el elemento social narcotráfico y otros aspectos y es tratar de trasladar esto al aspecto constitucional y es si en esa proyección que el constitucionalismo mexicano ha tenido de mirar hacia el norte en los desafíos que tienen en los próximos específicamente 4 años de la elección Trump o si es que hay una reelección 8 y el desafío que tienen en este digamos en esta próxima década de mirar hacia el constitucionalismo del sur ya es decir hasta que punto ese efecto de irradiación que tuvo esta constitución de 1917 este constitucionalismo mexicano si es que se va a dar una reforma o no puede verse influenciada de lo que viene del sur es básicamente eso gracias muy brevemente soy Santiago Oñate quiero sumarme a felicitar a todos los que han hecho uso de la palabra por lo brillante por lo claro de las expresiones pero también quiero agregar mi voz a la del profesor de la Universidad Carlos III en un sentido positivo hay mucho en la constitución hay mucho en la vigencia constitucional mexicana que lamentar que lamentar como juristas que deplorar como ciudadanos pero el elemento que quiero aportar a esta discusión es muy simple los derechos humanos han estado las garantías individuales como se les llama vigentes 100 años con la única etapa de suspensión en 42 con la guerra mundial eso tengámoslo en cuenta y comparemos usemoslo en nuestros criterios de comparación basteme decir que hoy en Europa más de 200 millones de habitantes europeos viven bajo estado de emergencia con suspensión de garantías Francia Turquía Ucrania creo que vale la pena a veces tener esos elementos de comparación gracias siguiente Julián Romero de la Universidad de Santiago de Compostela quería preguntarle al profesor Salazar en relación al control o a la pérdida de competencias por parte del presidente de la república en favor del legislativo una cosa que me ha llamado mucho de la constitución mexicana también es que la responsabilidad criminal del presidente de la república es juzgada por el parlamento y por el senado se le pide el suplicatorio al parlamento y es el senado quien juzga en un juicio político en una perspectiva comparada en Italia es el tribunal constitucional al que le corresponde la responsabilidad criminal del presidente de la república aquí en España el artículo 102 de la constitución se lo atribuye a la sala penal del tribunal supremo y bueno me gustaría saber su opinión al respecto porque bueno es un sistema bastante diferente a Luis Burguet doctorando de la universidad de Castilla La Mancha esta es una pregunta para el doctor Héctor si nos puede hablar un poco de su proyecto de constitución reordenada por favor una pregunta que tiene que ver con la forma presidencial referida a América Latina forma presidencial que algunos han rubricado de presidencialista precisamente para marcar la diferencia con la más digamos normalizada que sería la forma de gobierno en los Estados Unidos mi pregunta es la siguiente hay muchas razones culturales históricas yo voy ahora si queréis y es una pregunta dirigida a los tres quizá quien más ha hablado de esto ha sido Pedro Salazar pero me consta que tanto Héctor como Diego han tocado el tema de la forma de gobierno de la forma de gobierno mexicana y del presidencialismo es decir en lo técnico me explico por qué es tan distinto el constitucionalismo forma de gobierno mexicana mexicano y el de en general América Latina al de los Estados Unidos es decir por qué es mucho más lineal si repasamos 200 años de historia de Estados Unidos en la forma presidencial de gobierno ha habido gobiernos congresionales es decir momentos de clara hegemonía del Congreso ha habido momentos de lo que los politólogos americanos llaman de supremacía judicial clarísimo papel predominante en la forma de gobierno del Tribunal Supremo y ha habido otros muchos momentos de hegemonía presidencial pero me da la sensación de que nada de esto ha pasado no solo en México sino en el resto de Estados de América Latina es decir si analizamos y es una percepción personal por eso me gustaría conocer vuestra opinión si analizamos los presidencialismos en América Latina uno identifica sea cual sea el momento constitucional en el sentido no técnico de la categoría el momento histórico constitucional incluso digamos la variable de constitucionalismo que lo sostiene uno identifica siempre una tendencia natural al caudillaje una falta perdón una tendencia natural al caudillaje a la supremacía del presidente de la república una histórica falta de independencia judicial que tiende por lo tanto a debilitar de manera evidente al poder judicial como instancia de control incluso cuando ejerce competencias de control y de garantía de la supremacía de la constitución y un parlamento por definición débil históricamente débil es decir ¿por qué es tan distinto? acepto las razones económicas sociales culturales políticas pero hay claves técnicas para evidenciar esa muy diferente realidad del presidencialismo en el continente americano una más atrás hola buenos días parecía que estaban celebrando en la calle los 100 años de la constitución mexicana José Luis Martí de Pompeo Fabra en la universidad de Pompeo Fabra y quería dirigir una pregunta a los tres tal vez en especial a Pedro Salazar como complemento digamos a la charla que ha dado porque se ha dicho no solo por él sino por parte de muchos otros el papel que ha cumplido la constitución en la garantía de los derechos obviamente con luces y con sombras y con promesas incumplidas tal vez pero en cualquier caso por más que señalemos digamos estas promesas incumplidas también hay que recordar siempre por supuesto la parte positiva pero la pregunta quería ir un poco más allá dar un paso más allá y preguntar tal vez digamos en mi opinión o en general creo que podemos aceptar que la constitución los dos papeles más fundamentales que puede cumplir en servicio de la sociedad son por un lado la garantía de los derechos de los ciudadanos pero por el otro también la promoción y la garantía de la democracia y entonces la pregunta concreta dirigida a los tres a quien quiera contestar sería ¿cómo podríamos evaluar el servicio que ha prestado la constitución mexicana a la democracia mexicana? y la pregunta no va tanto dirigida que eso sí se ha tocado en varias de las intervenciones a la cuestión de la relación con el parlamento en concreto del legislativo sino a la democracia entendida en un sentido más amplio pensando en los derechos políticos de la ciudadanía y en la emancipación política de la ciudadanía muchas gracias muchas gracias a todos por sus preguntas ciertamente han habido promesas cumplidas a excepción de las incumplidas que se habían mencionado previamente en la mesa como el mal funcionamiento de los poderes la crisis humanitaria la corrupción sobrecarga en las obligaciones de prestación con cargo al Estado que hacen que no se puedan cumplir estas promesas que están desde hace 100 años ya en nuestra constitución y agradezco de nuevo esta oportunidad de ver otra vez y el otro lado de la moneda sobre la constitución y por eso pido a los ponentes para dar respuesta desde un punto de vista positivo y de evaluación de nuestra constitución ¿empezamos? Muchas gracias Marcel y gracias a todos los que intervinieron haré una referencia muy general a los temas planteados con algunas cosas más precisas a propósito de las preguntas también muy concretas coincido con mi admirado amigo Pablo Pérez Tremes en que no hay que verlo con este sentido un amoniano del trágico de la vida pero al revés y adelanto también la respuesta a alguna otra pregunta creo que justamente uno de los valores de la constitución mexicana es que sí ha marcado un sentido evolutivo lo que criticamos digamos es la forma estrictamente digamos de escritura de la constitución que ha entorpecido ciertos elementos de inteligibilidad de la constitución y que ha producido además un efecto muy negativo que nos preocupa enormemente la volatilidad de la constitución tenderá a hacerse tenderá a agudizarse justamente por su actual extensión además ha sido un mal paradigma para otras constituciones por ejemplo acaba de aprobarse este año una constitución que entrará en vigor en septiembre del año próximo que es la de Ciudad de México nace con 65 mil palabras esto significa que muy probablemente antes de que entre en vigor en septiembre del año próximo ya habrá sido reformada y ¿qué efecto tiene esto con relación a una constitución? la constitución deja de ser un libro de la sociedad y acaba por hacerse un libro de profesionales la constitución requiere también ser accesible para el ciudadano que la debe interiorizar y es una de las mejores formas de que una constitución se cumpla cuando las normas forman parte de la cultura hacia referencia Héctor a las encuestas que hemos hecho de cultura constitucional y todos los indicadores que hemos medido desde 2002 a la fecha señalan que la distancia entre la sociedad y la constitución va creciendo de suerte que la constitución se ha modificado en una buena dirección pero de una mala manera y eso ha hecho que tenga efectos negativos con relación a su comprensión por parte de los gobernados y si la adaptación como señalaba Humberto Sierra Porto la adaptación ha sido un valor importante de la constitución pero aquí quiero subrayar y adelantarme en la otra de las preguntas y con relación a lo que muy bien apuntaba Pedro Salazar acerca de cómo se ha venido atenuando o disminuyendo cierto número de facultades del presidente también nos encontramos que el efecto natural de una mala construcción institucional es que lo que aumentan son los poderes de veto entonces ha aumentado el poder de veto por parte del congreso con relación al presidente y el poder de veto por parte del presidente con relación al congreso no el veto formal que tenemos con lo que conocemos el veto político por decir a ustedes con relación a este tema y bueno la vocación de esta convocatoria que nos haces Alejandro es que es muy generosa tu hospitalidad y además un público muy interesado en esto la vocación es que hablemos transparentemente bien hizo referencia en algún momento el embajador Oñate al proyecto que se elaboró en el instituto de investigaciones jurídicas con relación a una constitución reordenada el argumento que manejamos no soy indiscreto repito es la vocación de esta reunión el argumento que manejamos era démosle a la constitución otros 100 años de vida reduciendo su texto sin perder sus contenidos estableciendo nuevas formas de reforma para el futuro y sistematizando su contenido para que ustedes se hagan una idea muchos lo conocen pero como un ejemplo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la Procuraduría General de la República o ahora la Fiscalía General de la República forman parte formalmente del Poder Judicial de la Federación bueno esto es una mentira esto habla simplemente de una falta de técnica en la reforma constitucional e incluso desde la construcción de la Constitución bien le estamos dando un reordenamiento razonable a la Constitución para que todo aparezca en su lugar y de una manera mejor dicha todos los partidos estaban de acuerdo en la aprobación tanto así que en la edición del Instituto de Investigaciones Jurídicas fueron coeditores el Senado de la República y la Cámara de Diputados el poder de veto vino del Ejecutivo y no se hizo bueno entonces si ha perdido facultades pero el veto político que está obstaculizando el cambio institucional por las razones que sean tiene efectos prácticos y tiene efectos nocivos voy a terminar rapidísimo para dejar que los colegas también hablen pero con relación al sistema presidencial que fue otro de los planteamientos yo quiero decir que a reserva de lo que digan mis queridos amigos una de las diferencias importantes y esto lo planteabas tú Alejandro una de las diferencias importantes entre el sistema presidencial latinoamericano el mexicano incluido y el estadounidense es que nosotros incorporamos un elemento plebiscitario que no está en el constitucionalismo americano y que tomamos de de buena parte de Luis Napoleón buena parte de la constitución del año 48 y del plebiscito que él convocó en el año 51 a partir de ese momento todas las constituciones latinoamericanas transformaron la elección presidencial de elección indirecta tomada del sistema americano en elección plebiscitaria y esto asentó las tendencias al caudillaje de verdad que ahí está uno de los grandes elementos y creo por lo mismo que debemos voltear a ver algunas otras instituciones y déjenme y con esto concluyo que recuerde una gran constitución que nunca entró en vigor pero que preludió lo que después vimos en 1911 en Finlandia en 1911 también en Portugal en 1958 en Francia en 1976 otra vez en Portugal la constitución de la primera república española que no entró en vigor fue una constitución semi presidencial o semi parlamentaria según la queramos ver ahí estaba ya prevista la posibilidad de una buena interacción entre la organización gubernamental y la representación política muchas gracias muchas gracias ahora para continuar con la pregunta sobre la pérdida de competencias el nuevo proyecto de constitución y seguimos con la visión positiva y las promesas le doy la palabra al doctor Fix muchas gracias miren yo realmente se supone que me dedico a la sociología jurídica pero pues el centenario y el instituto donde trabajo me ha obligado a hacerme aprendiz de constitucionalista y déjenme decirles que al trabajar con el texto de nuestra constitución y sobre todo este proyecto de constitución reordenada del que voy a decir algo más le he tomado más respeto a la constitución o sea he podido darme cuenta y a veces cuando lo digo ponen cara de interrogación mis oyentes digo le ha servido bien al país le ha servido bien al país no significa que haya resuelto muchos problemas incluso nuestras encuestas dicen que la gente ve que cada vez menos la constitución es adecuada para las necesidades del país ¿por qué lo piensan? bueno sobre eso podemos hacer hipótesis pero creo que le ha servido bien al país ¿y por qué ha durado estos 100 años que efectivamente es algo que muy pocas constituciones llegan a cumplir? bueno hace algunos pocos años unos profesores norteamericanos publicaron un libro que se llama The Endurance of National Constitutions que fue un proyecto muy grande que se hizo en la Universidad de Chicago y con los dólares que tienen nuestros vecinos pues hicieron una base de datos enorme con información sobre todas las constituciones que había en el mundo desde 1789 tratando de identificar cuáles eran los factores que favorecían la duración temporal de las constituciones llegaron a varias conclusiones una muy interesante es que en promedio las constituciones duran 20 años es decir que un documento que pretende tener duración en el tiempo sin embargo prácticamente cada generación los países la cambian por otra bueno ¿qué tan nueva es la nueva? pues eso es una cosa que se puede discutir pero ellos identifican tres factores que influyen en la duración de las constituciones que son inclusión es decir ¿qué tan amplio es el consenso de las fuerzas que le dan origen a la constitución? en eso nuestra constitución de 1917 si tuvo una falla de origen porque la aprobó una sola facción revolucionaria la carrancista pero creo que tuvo la virtud de incorporar parte del proyecto y de las visiones de los otros grupos excluidos del congreso constituyente yo creo que eso fue importante segundo detalle del texto es importante porque al poder incorporar las fuerzas políticas sus visiones pues le dan estabilidad le dan legitimidad a la constitución creo que eso no requiere gran reflexión y bueno pues como hemos escuchado nuestro texto constitucional se ha ido haciendo cada vez más amplio y detallado y las fuerzas políticas pues ven reflejadas ahí sus exigencias sus expectativas y finalmente la flexibilidad un texto tiene que poder adaptarse ya sea por la vía de la reforma constitucional formal o por la vía de la interpretación bueno nosotros hemos seguido básicamente la vía del cambio al texto y sobre la pregunta de cuántas reformas bueno hay distintas maneras de contabilizarla la que más se utiliza es considerar que una reforma es el cambio uno o varios cambios a un artículo en un decreto de reforma constitucional es decir un decreto puede introducir muchos cambios a un solo artículo pero cuenta como una una reforma ahí la contabilidad son 703 cambios en 231 decretos de reforma constitucional si eso eso si hoy en la mañana no aparece una nueva reforma todavía no he revisado el diario oficial pero ya lo hago todos los días porque en cualquier momento sale una nueva reforma ¿por qué no hemos hecho no hemos necesitado hacer una nueva constitución sobre todo con la transición democrática casi la mayoría de los países de América Latina que han tenido una vuelta a la democracia etcétera han hecho una nueva constitución yo creo que la razón está en unas ideas de un grupo de investigadores del instituto hace casi 20 años que se llamó transiciones y diseños constitucionales fue un grupo de investigación que estuvimos elaborando unas ideas en conjunto no nos hicieron mucho caso ni los juristas ni los politólogos pero bueno y una de las cosas que identificaron unos colegas fue que en realidad la constitución mexicana conjunta tres modelos de estado un modelo liberal que se construyó en el siglo XIX luego el que llamamos un modelo central que fue la centralización del poder que se empezó a construir en la época del general Díaz y que después continuó a partir de los años 30 y luego el modelo social que se introdujo inicialmente en 1917 y yo veo estos tres modelos como una especie de luces que se encienden y se apagan según se va necesitando y eso ha hecho que no ha habido necesidad realmente de hacer una nueva constitución porque todo lo que se necesitaría para digamos tener una constitución funcional está ahí están esos tres modelos siguen estando en la constitución están superpuestos a veces la articulación es difícil pero creo que eso le ha dado un sustento a la constitución que explica en parte por qué tenemos una constitución de 100 años sin embargo comparto con el doctor Valadez la idea de que nuestro texto está muy mal es decir a mí me dio pena pensar que llegamos con un texto es decir que podíamos celebrar a la constitución de 17 pero que no podíamos celebrar el texto que tenemos al día de hoy y al trabajar con él y en la idea de la reordenación pues nos dimos cuenta que en los 136 artículos que tiene la constitución se puede acomodar absolutamente todo el texto de la constitución sacando algunas partes reglamentarias estamos proponiendo hacer una especie de ley orgánica que llamamos ley de desarrollo constitucional y yo pienso que incluso hay cosas ahí que se deberían desconstitucionalizar del todo pero eso ya es otra historia y se puede hacer muy bien se puede hacer muy bien el artículo 41 que es el que trae todo el sistema electoral lo partimos en cuatro artículos uno sobre campañas y elecciones otro sobre organismos electorales otro sobre partidos políticos y agregamos uno sobre consultas populares entonces queda un capítulo que se refiere a todo lo que son procesos electorales y consultas populares entonces la estructura de la constitución sin hacer adecuaciones radicales perfectamente se puede adaptar pensamos que eso es lo viable ahora y que no excluye otras posibilidades nadie puede asegurar que el día de mañana haya en México una situación que obligará a un nuevo pacto constitucional eso no lo excluye pero cualquier debate que pudiéramos tener sobre la constitución incluso un texto nuevo tendría que tomar en cuenta lo que tenemos actualmente no sería algo creo yo radicalmente distinto y al final pues estamos demostrando la posibilidad de tener una constitución más racional mi esposa se burla un poco de mí dice al doctor Figgs ya no le gusta la constitución vigente nada más le gusta la suya bueno hay que decir que no es no es mía pero me ha dado por ejemplo mucha satisfacción que algunos colegas me dicen si quiero entender un tema difícil la constitución ya no voy al texto que está ahí en la página de la cámara de diputados porque incluso ya no hay ediciones comerciales actualizadas o con dificultades sino voy a ver lo que ustedes están proponiendo la nueva estructura incluso pues hay colegas que me dicen que ya lo utilizan para su curso de derecho constitucional entonces pensamos que podríamos incidir en la cultura constitucional y que es muy importante este reacercamiento esta reapropiación de la sociedad mexicana respecto de su constitución en las encuestas de cultura constitucional una pregunta que hacemos inspirada un poco en las ideas del profesor Heberle es las personas que no saben de leyes deben opinar o no deben opinar sobre los cambios a la constitución más del 40% de los entrevistados dicen que no para mí esas personas no se identifican con la constitución no la sienten propia no se sienten autorizadas a opinar creo que debemos cambiar eso gracias doctor Salazar muchas gracias Marcela pues igual voy a hacer pues no una respuesta puntual a cada una de las muy interesantes participaciones y preguntas sino únicamente una especie de reflexión telegráfica a propósito de algunas de ellas ya se ha dicho y yo creo que coincido con ellos que el número de reformas se explica por varios factores pero yo creo que hay dos maneras de valorarlas eso es lo que iría un poco hacia lo que preguntaban Humberto y Juan yo diría si se ve desde la perspectiva de la constitución como instrumento y se le mira al proceso de reformas desde el punto de vista político el hecho de que la constitución haya sido reformada en múltiples ocasiones es una buena noticia porque quiere decir que ha sido el vehículo a través del cual se han venido enfrentando intentando sortear intentando digamos transformar los cambios que la misma realidad en su evolución social propone y en social y política y económica y en ese sentido la constitución ha seguido siendo el instrumento a través del cual los actores políticos institucionales digamos canalizan la disputa por la gestión de la cosa pública si se le mira desde el punto de vista en cambio constitucional y sobre todo de técnica constitucional ha sido una muy mala noticia por lo que ya se ha dicho aquí y no es una noticia inocua ni es una noticia que adolesca de consecuencias como todos sabemos un texto constitucional confuso farragoso y complejo pues es más susceptible de disputas interpretativas y esto digamos reduce su utilidad como instrumento para solucionar conflictos porque se vuelve parte del conflicto una continuación de la disputa en ese sentido creo que habría que hacer una valoración de estas dos dimensiones este tema de Juan de que si se va a ver hacia el constitucionalismo del sur yo pregunto cuál cuál porque eso del constitucionalismo del sur dice muchas pocas cosas al rato habrá una mesa aquí de nuevo constitucionalismo latinoamericano y estas cosas y habría que ver pues con atención a qué nos estamos refiriendo porque de alguna manera hay una familia de constitucionalismo del sur que responde mucho al modelo democrático constitucional de posguerra y que tiene una empatía en muchos sentidos teórica normativa y de orientación hacia el constitucionalismo europeo en versión presidencialista pero con cortes constitucionales etcétera hay el otro fenómeno que se llama nuevo constitucionalismo latinoamericano que tiene otros atributos y que me parece que incluso se propone como una alternativa que digamos toma distancia del constitucionalismo liberal europeo en fin creo que ahí habría que preguntarse hacia cuál yo ahí sí contestaría como Weber la cátedra no es ni para el demagogo ni para el profeta no sé qué va a pasar lo decía muy bien el gobernador pueden haber condiciones que digamos apuntalen a la institucionalidad constitucional y política vigente hasta el día de hoy en México en las últimas décadas también podría generarse un contexto que genere digamos condiciones para que incluso constitucionalmente se quiera proponer una forma de organizar el poder de manera distinta Santiago Ñate es cierto y al mismo tiempo creo que hay que ir contento en qué sentido es verdad que no ha habido salvo en aquel periodo muy concreto una declaratoria de suspensión de garantías y en ese sentido la constitución ha seguido vigente sobre todo en ese apartado de los derechos pero también es cierto que desde los dos miles y tantos con la guerra al crimen organizado ha habido una suerte de suspensión de facto que incluso la corte interamericana ha advertido que es la peor forma de suspensión de derechos y esa me parece que es precisamente la que hoy enfrentamos en el debate de la ley de seguridad interior y demás y que creo que es un tema de estos muy delicados que hay que mirarlo pues no solo desde el punto de vista formal normativo sino desde el punto de vista de la realidad digamos pues cotidiana y ahí en fin no abundo en el punto y voy a ser muy puntual a lo que decía Alejandro a ver yo no tengo muchas más respuestas que la que muy bien dio Diego pero a ver yo diría y aquí voy a intentar tejer de la siguiente manera más con el tema este del presidencialismo no del régimen presidencial el sistema político norteamericano emerge sí con un esquema presidencial pero desde su diseño y concepción le tiene desconfianza sobre todo al ejecutivo todos sabemos las razones los contextos etcétera ya después sobre todo por la vía de los poderes militares el presidente va a ir digamos teniendo un protagonismo distinto al que originalmente se le había otorgado en el diseño constitucional eso no necesariamente sucede así en los países latinoamericanos en distintos momentos históricos hay en algunos momentos en los cuales la apuesta institucional constitucional por el caudillismo presidencial es clara y digamos y es es una apuesta definida incluso en algunos de los nuevos diseños constitucionales a mí me llama la atención por ejemplo la constitución de Ecuador le da facultades muy poderosas déjenme decirlo así al presidente desde la constitución o sea lo que quiero decir es que incluso desde el diseño normativo hay constituciones que privilegian el poder del ejecutivo frente a los otros poderes en ciertas decisiones de tensión institucional entonces desde el diseño hay otras realidades en las que no si uno mira la constitución venezolana de 99 uno se da cuenta de que ahí la apuesta del diseño constitucional era para que incluso hubiera cinco poderes y una división muy articulada en órdenes hacia abajo digamos en el sentido federal o no federal pero bueno de distintos esquemas de distribución de poder y de poder popular y demás ahí pues no es la ruta constitucional sino es la ruta del poder la que termina neutralizando los controles constitucionales y pues hemos visto lo que estamos viendo ahora y ya voy a concluir sobre el tema del presidencialismo déjame leer la concepción de Duverger del presidencialismo y aquí yo es donde voy a poder hacer el hincapié a la que sería mi respuesta a tu pregunta dice Duverger el presidencialismo constituye una aplicación deformada del régimen presidencial clásico por debilitamiento de los poderes del parlamento e hipertrofia de los poderes del presidente de ahí su nombre funciona sobre todo en los países latinoamericanos que han transportado las instituciones constitucionales de Estados Unidos a una sociedad diferente yo creo que este planteamiento de Duverger adolece de un error fundamental yo creo que el problema no está en la relación con el parlamento o no solo el problema está en el no fortalecimiento del poder judicial y ahí creo que es en donde hemos fallado y hemos fallado en general para decirlo frente a fenómenos porque por ejemplo les falló el diseño institucional a los norteamericanos les falló la válvula de seguridad de la que hablaba Diego Valadez de la elección intermedia ahora con la elección de Trump pero hasta hoy el poder judicial ha sido un freno muy importante para decisiones muy importantes desde el ejecutivo y yo creo que ahí es en donde al menos en México hemos fallado es un poder judicial con los matices de discusión y más pero ahí creo que habría un actor importante que a veces no se mira José Luis Martí a ver ¿qué servicio le hecho la constitución a la democracia? depende desde el punto de vista digamos de como instrumento para rediseñar instituciones y generar instituciones que permitan democracia electoral para decirlo rápido bueno ha sido un instrumento eficaz incluso creo que nos hemos pasado en el tema del diseño constitucional en la materia pero conociendo lo que tú trabajas que va más orientado a la pregunta de ciudadanía me quedaría yo con la respuesta que ha dado Héctor Fix una constitución con las características de la constitución actual mexicana es una constitución que se aleja mucho que es inalcanzable digamos para la ciudadanía y en ese sentido no creo que sea el instrumento a través del cual estamos construyendo una cultura cívica en clave democrática es decir hay otras vías otros medios etcétera pero no creo que sea la constitución el instrumento idóneo para eso con eso termino muchas gracias doctor Salazar unos últimos segundos para el doctor Valadez gracias pedí 30 segundos solo para esto una nota optimista en 100 años de vigencia de la constitución no se ha dado una sola sustitución presidencial ajena a la constitución y no ha habido un solo régimen militar en México gracias gracias